Hola que tal, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia Muy bien amigos, el día de hoy en este video tutorial vamos a explicar en que quedó el dictamen que se acaba de aprobar el día de hoy Con respecto a lo que viene a ser el retiro AFP por 4 UITs en la Comisión de Economía Como recordemos el día de hoy en horas de la mañana se aprobó este dictamen y muchas personas nos preguntan Quienes pueden retirar las 4 UITs y en todo caso quienes también pueden retirar el 95.5% de sus fondos AFP Muy bien amigos, entonces para ello vamos a apoyarnos justamente en este post que ha publicado el congresista Ali Mamani Barriga Quien participó justamente también del debate del retiro AFP el día de hoy Entonces como pueden ver amigos el retiro AFP es prácticamente para todos, ok? Es decir, todos van a poder retirar sus fondos AFP Algunas personas van a poder retirar los que vienen a ser 4 UITs y otras personas van a poder retirar el 95.5% Bueno a ver, vamos a detallar quienes van a poder retirar 4 UITs Pueden retirar 4 UITs todos los afiliados o aportantes activos También pueden retirar 4 UITs los exaportantes que no recibieron el retiro AFP con la ley 31068 También pueden retirar lo que vienen a ser los fondos AFP por 4 UITs para quienes retiraron una UIT con la ley 31068 Ok amigos, así mismo también van a retirar el 95.5% de sus fondos AFP Aquellas personas que sean mayores de 40 años y no tengan aportes los últimos 5 años Ok amigos, entonces el 95.5% van a poder retirar aquellas personas mayores de 40 años sin aportes durante los últimos 5 años Ok amigos, muy bien entonces ese es el dictamen que el día de hoy prácticamente se ha aprobado Como pueden ver entonces hay retiro AFP para todas las personas Entonces quiero que veas este otro post, como puedes ver se menciona retiro de 4 UITs de las AFP Que incluye 4 UITs para afiliados activos e inactivos 4 UITs para quienes retiraron una UIT con la ley 31068 Y el 95.5% para mayores de 40 años sin aportes los últimos 5 años Bueno amigos, entonces como pueden ver esas son las personas que van a poder retirar sus fondos AFP Prácticamente todos van a poder retirar sus fondos AFP Afiliados activos, afiliados inactivos, personas que sean mayores de 40 años Y que no estén aportando en los últimos 5 años Van a poder retirar el 95.5% de sus fondos AFP Bueno amigos, entonces más información estaré comunicando en los próximos videos Cuídense mucho, ya será conmigo, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!